Ya hemos visto el uso que tienen las lentejas en tus plantas, el vinagre en tus plantas y el día de hoy vamos a ver el uso que tiene el arroz. El arroz puede funcionar como un fertilizante orgánico y casero que va a ayudar a la floración de tus plantas. Ya sea que tengas plantas ornamentales como rosales, como caléndula o incluso si tienes plantas como frutas o verduras. Como en el caso de nosotros aquí en Agroorgánicos, que te voy a dar un recorrido sobre las plantas de fresa que tenemos. Y si te das cuenta, aquí en Agroorgánicos tenemos muchas fresas. Esta de aquí sí tiene fresas o tiene flores, pero no tiene tantas como las de acá. Sin embargo, hay algunas como esta de aquí que no ha querido sacar fresas desde hace ya bastante tiempo. Entonces el día de hoy vamos a hacer un remedio casero que lo vas a poder aplicar a este tipo de plantas o algunas que ya te mencioné anteriormente. Lo primero que tienes que hacer es licuar una taza de arroz en un litro de agua. Una vez que ya existe esto, vas a tener este concentrado que yo ya tengo por acá y lo vas a dejar reposar unas cuantas horas. En este caso yo lo dejé reposar muchísimo tiempo, ya que pues apenas vamos a hacer este video. Pero tienes que dejarlo reposar mínimo un día. ¿Qué nutrientes es el que le va a devolver el arroz a tus plantas? Va a ser el potasio y el calcio. Entonces vamos a proceder a regarlo. Le vamos a quitar la tapita. Y lo que vamos a hacer es vaciar tantito con mucho cuidado. Trata de que llegue bien a todos lados. Y ya que hiciste eso con esa planta, ahora vamos a seguir con la otra. Y así de fácil es incentivar la floración en tus plantas. Así que si tú quieres hacer esto en tu casa, no olvides compartir este video con amigos, familiares o con quien tú quieras para que más personas puedan verlo y más personas puedan cuidar mejor sus plantas. Te recomiendo hacer esto una vez a la semana por un mes y verás pronto los resultados. Si tu planta a pesar de todo esto no florea, pueden ser otros factores como el clima, el lugar en donde está, el riego que le estás aplicando, incluso puede ser que tenga plagas. Así que mantén bien abierto el ojo y checa tus plantas a detalle para ver si no les está ocurriendo alguna otra cosa. Y si esto no funciona, te invito a que pruebes el humus de lombriz, ya que tiene bastantes nutrientes que le va a devolver a la tierra para que puedan seguir creciendo todas tus plantas de tu huerto. Nos vemos en el próximo video.